OVNI en Paita, OVNI en Paita exactamente... ¿Qué hora es? ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? 5 y 53. OVNI en Paita. OVNI en Paita. Se registra OVNI en Paita. Aquí estamos en la subida de Tepe. Estamos en la subida de Tepe, estamos aquí esperando y se ha detectado un OVNI. Estamos acá con las bellezas. Allá está el OVNI, OVNI. Allá está el OVNI, ya se va desapareciendo. Allá está el OVNI, ya se va desapareciendo.